El rincón de Naguanagua lo vio crecer, región Los Llanos, se llama Yorman Domínguez, en barba, es un buggy, de caballeriza el terreno. Campeón Nacional de Venezuela, José Antonio Otero Amálfica, de Transporte y Construcciones, Alianza de la Región Occidente. Campeón Nacional de Venezuela, Firi Firi, de Cielo Abierto, Reyes, en Región Centro Oscar Suárez. Campeón Nacional de Venezuela, Parihuela, del Prestigio Reyes, Región Oriente. El Campeón Nacional, Miguel El Carapache y Toroya. ¡Pero venga, coñadores! Cuatro caballos, cuatro coñadores, parte inicial de este evento. ¡Dale puerta, 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 puerta! Movimiento de las puertas de los sustos, cerro de los fiendas, no sale ese minuto. ¡Lleno, lleno, 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 lleno! Del rincón de Naguanagua, Valencia, Estado, Calababo. ¡Apodado el zurdo de oro! ¡Jorman Alejandro Domínguez! ¿Por qué corren adelante? ¡En barba, es muy! ¡En el toro que va corriendo, que va respuendo, que va creando un pentapón de la venga, un pentapón de la venga, se lo llevó! ¡Pentapón de la venga, el zurdo de oro! ¡Al que el cuerpo le dio el tallorazo! ¡Y se le cayó! ¡Lo tenía! ¡Toro solo! ¡Lo tuvo! ¡A mal finca, José Antonio Otero con el toro! ¡De transporta y construcción de esa alianza! ¡Aquí es el toro que va llegando el tapón de la venga! ¡Eli afo, pero! ¡Y se le cayó! ¡ORA! ¡Dígalo! ¡Suárez! ¡Es el centro! ¡Centro, centro! ¡Óscar, Suárez! ¡En finifini! ¡De cielo abierto,ores! Por cierto, el próximo fin de semana Estaremos en el Futurity del Coleo En el Parque Carlos Raúl Villarueva Antiguo Country Club de Maracay Claro que se para seguir poniendo tono Que viene trachando buscando ese índice de la venga Otero Detrás Jorman detrás Y Carapachito también detrás Por favor Claro que va trachando el carado Para el tapón de la venga Esto es Compagro Industria Aceita Nutrición Animal Gracias por todo el apoyo Al coleo venezolano Se regresa el toro nuevamente Buscando el centro de la venga Gracias a todos mis patrocinantes A todas las personas que me apoyan Trachando el toro El Esparto Suárez Y se le cayó Los llanos, los llanos, los llanos Los llanos, los llanos El Sordo de Oro Jorman Alejandro Domínguez Dos minutos coleadores En barba Smoke Buggy Descaballeriza el terreno Toro que se levanta Claro que se encarga trachando Para el corriente de la venga El toro Saludos a todas mis fanaticadas Todos los conectados Todos los que me mandan mensajes Para que los salude Son muchos Los quiero mucho a todos Saludos a todos Hay gente de todo el planeta Escribiendo A la tempa atrás Carapachito Claro que se va El señor Dingo Betancur La gente del acto Doña Eva Muchísimas gracias Por todo el apoyo Claro que mando el chándal El carajo Paseo el corredor de la venga Paseo el corredor de la venga Vector Caminandito Apurando la carrera Vuelve y se aguanta Se aguanta el toro Continúa en los llanos Continúa y Armando Mique En la barba Smooth Buggy Un minuto Se le apartó Y se cayó Creo que le acaba De pasar la rastra Creo, creo, creo Creo, creo Creo Y Amalfi 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 José Antonio Montero con el coro Menos de 30, coleadores Menos de 30 Por ahí hay una rifa De un machito Hay una rifa De una runner Hay una rifa De una bronco No, bronco no se rifa Saludos a mi pana Juancho, vale No sé si todavía Hay los tipos Juancho Marcos Mayerly La gente de la Mercedes El Llano Toro que continúa echado Toro que no se levanta Solo la chicharra Tiempo ha sido Phoenix Time Tiempo 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 Tiempo